El servicio es un valor que implica ayudar a alguien de una forma espontánea, adoptar una actitud permanente de colaboración hacia los demás sin esperar nada a cambio. Es un valor que te llena, te satisface mucho como ser humano y pues eso opino, que es algo que todos deberíamos intentar porque es algo muy muy bonito. Tiene 18 años y dedica parte de su tiempo a personas necesitadas de cariño y compañía. Lo hace de manera desinteresada por el simple hecho de ayudar a que la vida de otras personas sea mejor. ¿Te gustó la pieza? ¿Te gustó? ¿Comiste mucho? Sí, más que tú, una vez. A mí esto me gusta y todas las experiencias que me comparten a mí me nutren como persona. Entonces me siento muy muy contenta. Cuando termino la labor yo me voy muy feliz a casa y pues ese es el mayor premio. Voluntaria de una asociación sin fines de lucro, esta joven vive el valor del servicio como un acto de humanidad hacia el prójimo, al igual que muchos otros voluntarios. Te das cuenta que realmente puedes hacer una labor muy grande, un apoyo muy grande, consolar a mucha gente y a lo mejor te vas, has estado platicando y a esa gente la has dejado contenta, le has quitado la pena que tenía, la has escuchado. Al igual que ellos, usted puede sumar este valor a su vida diaria, en su familia, trabajo y relaciones personales. Pequeños actos desinteresados son los que pueden marcar la diferencia en la vida de una persona. Perfume de Gardenia, tiene tu boca, perfume de Gardenia, perfume en tu mirada. Con imágenes de Fernando Bravo, Nuria Monreal, Azteca Noticias.